¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Les habla su amigo el Roger, una vez más allí con ustedes. Y antes de empezar el video quisiera decirles que si no vienen a escucharme, pues pueden saltarse más adelante en el video. Y así podrían tener esa molestia de tener que escucharme. Y también podrías votarte, pero votarte a la verga. A la verga sí. ¿Por qué? Porque bueno, pues si no más vienes a ver las preguntas, votate a la verga al minuto 7, al minuto 8. O si quieres ver el final y cuáles son las respuestas a las preguntas, te puedes votar hasta la verga al minuto. O ya, más allá del 15 yo diría. Más allá del 15. Pero si no, si te quieres quedar aquí, bueno pues déjame darte una cálida bienvenida. Bienvenido una vez más a mi canal. Bienvenido una vez más a mis videos. Y bienvenidos una vez más a Desentrañando el Enarm con sus amigos. Yo, el Roger y otros que tenemos por allá que están en el elenco. Aquí obviamente no solamente es una persona la que hace todos estos videos. Detrás tenemos a un grupo de gente capacitada trabajando solamente para ustedes. y ofreciéndoles el mejor de todos los contenidos que puedes encontrar en YouTube. Respecto a las preguntas, claro. Porque siempre hay uno que otro que quiere hacer preguntas en ARM y que, ah, yo preguntando. También acá. Pero nos damos cuenta que estos videos de simuladores, no son simuladores, sino de esos pinches PDF pedorros que todo el mundo tiene. Donde vienen preguntas así, hasta de fisiología, que no te preguntan en el enar. Hasta de anatomía que no te van a preguntar en el enar. Bueno. ¿Por qué estoy fumando? Bueno, pues... Estoy fumando porque todas las personas que fuman o están jodidos o son artistas. Entonces, yo tengo un poco de los dos, así que... Aparte me dijeron allá en producción que... Si empezaba a fumar, iba a tener más como presencia en los videos. Entonces, pues... Fumamos. Estamos fumando hoy. Aparte es para... Calmar un poco la ansiedad. Lo siento por no hacer los videos. Chavos, andaba bien en drogas. Y no tenía chance de hacer esos videos. Nada cierto, no sé qué era. No, la neta me dio un tiempo porque los videos ya... Les digo que quedan muy pocos videos. Quedan muy poquitos videos. De los cuales les voy a subir. Entonces, pues... Le di un poquito más de tiempo porque planeo subir videos... Ya... Más espaciados respecto a otras cosas... Drenar. Pónganme sus comentarios si quieren ver videos como estos. Videos referentes, por ejemplo, de enfermedades. Un ejemplo... Muy fácil. Diabetes mellitus. Donde yo te voy a explicar... En 6, 7 minutos. ¿Qué es la diabetes mellitus? ¿Cómo funciona? ¿Qué consiste? Su fisiopatología. Te voy a comentar también de... El tratamiento. El diagnóstico. Todo en base a las guías de práctica clínica. Y, como no, agregamos el plus. Que es... Las normas que puede llegar a tener en otros países. Como la ADA, por ejemplo. Que tenemos... Que es la más usada entre todos los médicos. Y otros que tienen otros gustos por leer diferente tipo de bibliografía. Pero bueno. Aquí ahora sí, amigos. Ya. Ya me cansé. Vamos a hacer este simulador ya. De todas formas, yo creo que... Vienen a ver el simulador y no a escucharme a mí. La neta se los... Se los comprendo. Yo tampoco me escucharía a mí mismo. No, no es cierto. Yo me escucho. Yo veo mis videos. Pero bueno, ya. Pero mamá. Chingue su madre. ¿Qué estoy haciendo? Estoy fumando aquí en el cuarto. ¿Ya ven? Lo que me hacen hacer. Estoy aquí fumando en el pinche cuarto. Si mi mamá, mi papá ve esto. Una disculpa. Papá, mamá. Una disculpa. La neta. Es parte de mi video. Es parte de mi video. O sea. Ustedes saben que yo no fumo. Que si fumo es solamente porque voy a hacer videos. Entonces. Es parte del video. Ok. Chavos. Vamos a empezar esto de una vez. Voy a prender un cigarro. Porque me siento como el Joker, güey. Así. ¿Dónde está? Necesito. ¿Qué es un cenicero? No pensé en eso, chavos. No pensé en un puto cenicero. Fíjense. Porque tengo ahorita aquí el pinche cigarro prendido. Y se me cayó otro. Bueno. Voy a tratar de apagar por allá. Disculpenme, chavos. Esto es un... Ok. Ok. Miren, ya. Yo sé que ya tienen mucho tiempo. Solamente para informarles que antes de todo, o sea. Por ejemplo. Muchos temas que quiero tocar, la verdad. Y no me quiero llevar tanto tiempo aquí en el intro. Un poquito más rápido me voy a ir. El Enar. Estuvo difícil. Dijeron que estuvo más complicado que otros años. Y dijeron que, pues, estuvo bien mamón. Estuvo bien mamón. De hecho, tengo unas preguntas. Son como cuatro o cinco preguntas de El Enar 2019. Que fueron las más mamalonas. Entonces, se las quiero compartir para que las chequen, ¿eh? Porque están bien mamonas. Bien mamonas. Y, bueno, pues, yo saqué el puntaje de... No las voy a decir ahorita. No las voy a decir. Me voy a esperar poquito. Porque les quiero decir si quedó o no. A ver si quedé, si no quedé. Porque ya mero se van a ver los resultados. Entonces, pues, aquí sí yo... Les voy a compartir en el video final. Ah, sí, ¿eh? Sí, chavos. Vamos a ver cómo nos fue. Si quedamos o no. Pero algo puedo decirles es que quedamos en Medicina Familiar. ¿Vieron cómo teníamos ese prospecto siempre en los videos? Medicina Familiar, Medicina Familiar. Y, pues, estamos dentro de Medicina Familiar. Eso es un logro. Pero bueno, ya, como sea. Iba a prender esto. No sé qué estoy haciendo. Discúlpenme. A ver. Con maderita, sí. Con maderita, pues, porque cambia el sabor. Cambia el sabor respecto a la primera fumada. Pero yo creo que cambia el sabor en todo el tabaco. Pero, ok. Vamos a empezar entonces, muchachos, con esto de preguntas de Neurología. Que solamente haré una parte porque seguramente se van a repetir muchísimo. Así que... Atentos, muchachos. Esto se va en... 1, 2, 3, 4. ¡Corre video! Ya, 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 ya. Recuerden... No, ya ni les voy a decir la neta. Ya. Éntalo, verga. Ok, ya comenzamos. Hombre de 45 años con diagnóstico de epilepsia. El neurotransmisor excitatorio más abundante. La dopamina. Se la pasé muy rápido, discúlpenme. Ok, yo creo que ya están leyendo este cuadro, ¿no? Parece un... Y lambarré, ¿no creen? ¿Qué opinan, chavos? Yo, la neta... Pensaría en un Yerán Barré. Tal vez sí, tal vez no. ¿Fue simétrico? Sí, pero fue progresiva. Y fue en piernas. Porque ya no se ha tardado demasiado en esta pregunta. No sé, chavos. Estoy un poco... Un poco confundido ahorita. ¿Ves qué opinan? ¿Sí? Bueno, no sé. No sé. No sé de qué opinan. Pero vamos a ponerle la neta y a lo mejor va a ser Guillén Barré, pero bueno. Hombre de 43 años de edad. Con antecedentes de miatina gravis y tabaquismo. Porque hace tres meses presenta tos productiva, dolor torácico y disneya de pequeños esfuerzos. Y eso parece... Siento que ya he visto esta imagen en otro simulador. Tal vez en el de Neumo. Parece un... Parece un... Un Timoma. Recuerdo que habíamos puesto Timoma. Fue difícil esto, la verdad. Pero bueno. ¿Qué opinan, chavos? Vamos a poner... Vamos a poner... No sé. ¿Un Timoma? No sé. Un linfoma. Siento que va a ser Timoma, pero bueno. Vamos a poner linfoma. Ok. Un caso clínico bastante largo. Femenina de 48 años de edad con antecedentes del síndrome metabólico. Tabaquismo positivo. Es llevada al servicio de urgencias por familiares refiriéndose a falé intensa. Que a los pocos minutos vuelve incapacitante. Presentando al mismo tiempo dificultad para el habla y náuseas. Pierde el estado de conciencia. Durante esta es la dada de la exploración física. Su ingreso se encuentra... Ince de masa corporal de 32. Teada de 160 a 100. Blasgo de 3. Falta de reacción. Blasgo de 3. Esto es con la hipertensión. Hombre de 60 años de edad. Antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía mitral. Ingresa al servicio de urgencias por hemiparecia fasio corporal izquierda de inicio súbito. La exploración física presenta una T de 140 a 85, 98, T de 23 de respiratoria, ruidos cardíacos arritmicos con soplo mitral. No tiene datos de congestión pulmonar y se corrobora hemiparecia fasio corporal izquierda. El tratamiento de mayor eficacia para disminuir el riesgo relativo de otro evento en este paciente es... ¿Va a ser copidogrel o warfarina? Escuchen bien lo que les digo. Escuchen bien lo que les digo. Cro, copidogrel o warfarina. Aquí, pues, vamos a darle en alapril porque estamos todos locos. Es el mismo caso, ¿eh? Se fue el mismo caso. Hombre de 26 años de edad que durante el cambio de una llanta de automóvil presenta cefalea occipital súbita. Ok, quejumbroso. Vamos a darle gotarmina porque... No sé. No sé, chavos. Ay, ¿cuál será? Yo pienso que este por ser un inmunomodulador o hepatotoxicidad. No sé, pero vamos a darle. ¿Ustedes qué opinan, chavos? Déjenme su opinión aquí abajo. Déjenme su opinión. Me interesa saber lo que opinan. Ok, hombre de 68 años de edad que se ingresó al servicio de urgencia. Dignosticado por un probable accidente vascular cerebral. Se le hace una tomografía que confirma el diagnóstico. Fisiopatología. El principal factor para muerte celular. ¿Cuál será? Lo ven en el guión. Cloro, potasio. Siento que es el pinche calcio o el potasio o el cloro. ¿El magnesio no creo? Siento que es el cloro o el potasio. No sé, chavos. Estoy confundido. Vamos a poner calcio. Porque el calcio... Chino a todo. Ah, sí. Mujer de 25 años de edad diagnosticada con esclerosis múltiple. El tratamiento con interferón. La indicación. Ah, de este pinche inmunomodulador. Uf. A ver, aquí me agarró la encurva. No sé. Aumento de proliferación del hipocitos T. Inhibición de las citocinas reguladoras. Limitación del movimiento de células inflamatorias en el sistema nervioso central. Inhibición de las células presentadoras de antígenas. Como ven estas preguntas, la neta... A uno lo... Lo hacen bolas y... Lo pistan a la bebé. ¿Qué piensan, chavos? Yo creo que... Ya va a ser tardando mucho en esta pregunta. Aquí... Ni por descarte, chingada madre. Porque no sabemos ni qué pedo con estos. A ver. Yo creo que va a ser esto. No sé. Ustedes pongan sus opiniones. Hombre de 25 años. Tiene epilepsia caracterizada por crisis de ausencia. El medicamento de elección para crisis de ausencia es... Según yo... El ácido valproico. Según yo. Siempre... Va a ser... Este medicamento. Segurísimo, ¿verdad? Si no me creen... Vamos a verlo. Al final. Las preguntas y las respuestas. ¿Cómo nos fue? Pero bueno, también puede ser... El acabar macepina. El acabar macepina también... Se da para varios factores. Y gabapentina también. Pero... O sea, esto de la gabapentina es nuevo, ¿eh? No voy por eso. Mujer de 75 años de edad con diagnóstico probable de enfermedad de Alzheimer actualmente en estudio y rehabilitación. Entre los factores que están implicados en la fisiopatología de esta enfermedad, uno de los más importantes consiste en la atrofia de sustancia gris. Gracias. No sé. La puse porque se me ocurrió, ¿eh? Alzheimer. Estancia gris. Creo que sí. Creo que no. Puede ser. Creo que estoy tardando mucho con estas preguntas. Lo siento, chavos. Yo sé que ya están hartos de verme, pero... Esto me genera un nivel de dificultad, entonces... Lo trato de hacer para... Para... Probarme a mí mismo. Para tenerme a mí una prueba de que puedo hacerlo. Vamos a ver qué pedo. Yo creo que sí. No sé, ¿de té marín o qué? Creo que sí. Hombre de 26 años de edad que durante el cambio de la llanta... Ah, ya hemos visto esta, ¿no? Ya la hemos visto. Sí. ¿Qué habíamos puesto? Ah, pero ahora nos pregunta el diagnóstico. Ah, ok. Nos preguntaba... ¿Qué medicamentos estaba indicado, creo? Y esta nos pregunta el diagnóstico. Entonces... Esto fue... ¿Una hemorragia? ¿O un cepalo vascular? No sé. Mujer de 75 años de edad con diagnóstico probable de la enfermedad de Alzheimer. Ah, ya habíamos visto esto también. ¿Qué hubo? Se están repitiendo ya a partir de la 10. Se están repitiendo. Ya hemos puesto que era atrofia de sustancia gris. No vamos a cambiar de respuesta. Hombre de 78 años de edad que ingresa en servicio de urgencias cuadro clínico de 4 horas de evolución caracterizado por cefalia intensa, náuseas, aphasia súbita y se encuentra a teras entre 70 a 100, hemiparecia corporal derecha y pérdida de estado de despierto. El tratamiento de hipertensión infracranial secundaria en este paciente debe realizarse mediante elevado de aceleración. Ya hemos visto, ¿no? No. Bueno, aquí lo voy a cambiar porque me llegó una duda. Discúlpenme, chavos. Estoy bien loco, ya saben cómo estoy. Y volvemos a este caso clínico. No, si no es. Hay que elevar la cabecera y manitol. No sé por qué el manitol, yo creo, o indicaciones esteroides también puede ser, pero hay que elevarle la cabecera. Eso sí, yo creo que es muy importante. Manitol, siempre he pensado que cuando, no sé, esteroides, chingisuma. Hombre de 45 años de edad que actualmente cuenta con diagnóstico de neuralgia del trigemina. No, se opina. Es el de elección siempre. Hombre de 52 años de edad que cuenta con diagnóstico de migrania de hace 10 años, pero que en el último año no ha tenido por lo menos 4 eventos. Durante su evaluación, usted irá a evitar la ingestión de psicóticos. Mujer de 61 años de edad hipertensia actualmente con sintomatología, acude al cita de control médico y aprovecha para expresar su inquietud. Parkinson. Se debe de mencionar que la manifestación inicial más frecuente en este padecimiento es, ah, está fácil, el temblor en reposo, yo creo. Las opciones que tenemos ahí, claro. Sí. Rigidez, ese presente. Pero sí, yo creo que va a ser el temblor en reposo, porque lo demás sí se puede presentar. ¿Qué opinan, chavos? Digo que sí. Hombre de 62 años de edad. Con diagnóstico de enfermedad pulmonar o osteoatronica. Ok. Pues sí, un metadoso agonista, pero ¿de corta acción o de larga acción? O de acción prolongada, como muchos lo conocen. Aquí es obvio que tenemos que darle un bata agonista, pero ¿cuál? ¿Cuál, señores? ¿Cuál vamos a darle? ¿Por cuál nos vamos a ir? Bueno, lo lo menos que podemos hacer es darle uno de prolongada o uno de acción corta, uno anticolinérgico, loxantinas, sin nada que ver con lo que estamos pensando, pero bueno, si saben cómo soy aquí y me gusta acá, ¿no? Aquí vamos a ponerle otra cosa. Nada más porque no sé, aquí sí vamos a cambiarle porque me adentro la duda. Misión borrosa, tosis, reducción de movimientos de globo ocular. No mames, no tenemos la puta imagen. Nos dice que tenemos una imagen, pero no tenemos la puta imagen. O sea, ¿pueden llegar a ver este tipo de cosas en el canal? Claro que no. Así que no sabemos ni qué chingados estamos viendo. No vemos qué pinche pedo. O sea, aquí es un pinche volado. La neta, porque no sabemos qué pedo. tenemos una imagen, tenemos una clínica, pero no tenemos la imagen. Y yo creo que aquí sí sería un poquito importante para poder diferenciar un cráneo de barinquioma a un aneurisma cavernoso, por ejemplo. O sea, pero vamos a poner la que sea, ¿no? O sea, sí. Sí, ¿no? Toda está así. No, vamos a dejar esa nomás. Chihuahua nomás. O, ¿la cambiamos? No estoy seguro. Pero bueno, como sea, no sé si... ¿Qué opinan, chavos? Aquí inclusive ni siquiera sé qué pedo y vean cómo aumenta la pinche duda. Ya ni sé qué poner. No. No, qué bárbaro eso. Estoy bárbaro. Estoy bárbaro. Las dos, ¿eh? Igual íbamos a tenerla mal y ya vemos cuál estuvo bien y cuál estuvo mal. Sí, ¿no? En el NARP no se puede hacer esto, ¿eh? En el NARP no se puede escoger las dos pinches respuestas, porque si las escoges, a lo mejor las vas a poner mal, obviamente. Entonces, aquí somos el NARP. Aquí somos el NARP. Y vamos a hacerlo como un NARP. Confiando un chingo en nuestros instintos. Ok, este es el mismo caso del puto IONP de mierda. Y se volvió a repetir. Digo, esta forma en NARP. Mujer de 75 años de edad con diagnóstico probable de enfermedad de hace otra vez. Tres veces. Tres veces, hija de tu puta madre. Tres veces. Voy a cambiar de respuesta. Hombre de 26 años de edad con durante el cambio. Ah, otra vez. Otra vez. Esa sí la voy a dejar igual. Oh, qué hijos de su putísima madre. Ah, este ya es nuevo. Ah, este ya es nuevo. La demencia vascular. Chingue su madre. Por la edad. Otra vez la pinche llanta de mierda. Vamos a cambiarle ya. Chingue su madre. Vamos a darle morraje sobre la idea o infarto cerebral. Una de esas dos. Vamos a ver. Crucen los dedos para medicina familiar. Medicina familiar. Medicina familiar. ¿Qué damos? Andale. Aquí estuvimos bien el glutamato. Claro que sí. Ahí pueden ver por qué. Ya saben, como siempre. Chavos, quedamos en medicina familiar. Qué bien, miren. Ya saben, ya saben. Si quieren quedar en medicina familiar, solamente tienen que ver los videos del Roger y ya quedan. Mujer de 45 años es la de... Ah, sí, ahí la embarré. Fíjense, les dije. Y dudé. Nunca duden, chavos. Nunca duden ustedes mismos. Nunca duden. Bueno, ya pueden ver ahí por qué. Esta está bien fácil, ¿no? La de Lane. Este pinche nombre. El tab es dorsal, también, no mames. Esa de Cifilis, güey. ¿Cómo nos pudimos equivocar, chavos? ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? Por eso me dejó. Chinga. Bueno. Bueno, ya saben. Ya saben, chavos. ¿Por qué? Del libro eso. Ah, era un Timoma. La única puta radiografía que nos ponen era un puto Timoma. Pueden checar por qué. Ya saben, como siempre, es un placer dejarle las explicaciones para que estudien también. Lo importante, chavos, que estudien también de esto. Y bueno, pues ahí está. Terminó. Mi informa. Pues sí. O sea, también puede estar en mediastino, pero... he hecho las lesiones primarias de mediastino. Esta estaba muy fácil la pregunta. La hipertensión, ¿no? Y warfarina. Qué wey. No sé por qué puse en alapril, discúlpenme. Chingada. Bien nomás, antipagulantes, pues sí, igual que harina. Oh, ven. Ni pedo. Ok, pues sí. La warfarina es el medicamento de elección. Gracias. Ya aprendimos algo, chavos. Gracias. Ya aprendieron con el doctor Roger. Y aquí antagonistas del canal de calcio. Bueno. Y como pueden ver, pues ahí el antagonista de calcio, pues disminuye y previene el vasoespasmo eso es muy bueno y yo creo que por eso es el antagonista del canal de calcio. Ahí está, chavos. ¿Cómo ven? Puras mamadas, ¿no? es el cefalo occipital súbita, no se me va a olvidar nunca. Ah, mira, estuvimos bien en este interferón. Síntomas similares a la gripe. el calcio. El calcio, ándale, mira, sí, el calcio chinga todo, compas. Ah, aquí estuvimos, eh. Interferón limita el movimiento de las células inflamatorias del sistema nervioso central. Bueno, pues ya está. Así va alproico, claro. Ya ven, sí sabemos, más o menos, pero sabemos. English. La pentina para crisis de ausencia, eh. Aquí hubo. Pero la primera línea es, así va alproico. También puede ser el tuxusamida y la motijina. Ah, el schamer, el depósito de mieloñas para el sartén. Claro, huevo, por algo la cambié. No sabía. Es que algo me dijo que la sustancia gris, sí, pero no. Lachiopatía por amiloide. Está rara esta pregunta, pero bueno, de todas formas, es que también pudo haber sido la otra. Pero bueno. a mí, hay una hemorragia sub a la idea. A menos tengo la certeza de que una de estas tres que salieron la tengo bien. ¿Quién iba a pensar? Ahí lo tienen, chavos. La estoy leyendo yo también, pero bueno, ustedes pueden ponerle pause. ¿Verdad? y esta la cambiamos, acuérdense. Y aquí elevar la cabecera, pero era intubarlo. Y ya sabía que era elevar la cabecera, pero ya saben cómo soy yo. Me gusta cambiar las pinches respuestas y así en el último momento. Hijo de su puta madre. Pero bueno, ahí tienen por qué. Levantar la cabecera es algo inimportantisísimo. Importantisísimo. Sí, machín. Levantar la cabecera es algo hinchivital. Prioridad levantar la cabecera. Pues el líquido se fue a borraquillo, güey. Bueno, y bueno, también el oxígeno pues obviamente disminuye la presión intracranial. Y bueno, subió en pendejos. ¿Qué pendejos nos vimos? La neta, se fue de novales. Qué vergüenza la neta, chavos, que me vieron fracasar en algo bien fácil. Carma cepina. Neonología del trigémino, carma cepina. ¿Sabes, chavos? La prevención se puede dar pues también, pero creo que en otro momento cuando no funciona, un metro de ese. La carma cepina. Pero tiene que funcionar. Creo que, o no sé. Ah, la gracia de aturar. O la puta migraña. Y no, todos sí. la gracia de aturar. O la puta. aquí ya sacamos mal, obviamente, pero no sabíamos, no sabíamos qué pedo. Una disculpa por los mendigos perros de mi calle. Ya vamos a acabar esto. Ya se va a acabar esto. Por fin. Pues ahí está los cítricos, el café, el chocolate, imputas pendejadas, no se pueden consumir. Ah, bueno, este, le sacamos bien. Es como la manifestación inicial más frecuente en el Alzheimer. es el temblor. En el Alzheimer es agnosia, paraxia y otra cosa. Vamos a ver la 3A. Las 3A. Agnosia, paraxia, afasia. Vamos a ver el depósito de mieloide ya. Otra vez, otra vez, arroz. Otra vez, arroz. Pues, puta madre. Mame. Bueno, vamos a darle ya. Ya, yo creo que ya no importa nada. Ajá, un aneurisma cavernoso, güey, el de la imagen. Ja, es así que la atinamos. Recuerden que en el Enar, si no la sabes, le puedes atinar también. una de 600. O sea, ni siquiera son 600. Una de 200, puede que la tienes. Pues ahí está. Chequense, nomás. nomás nos habla del pinche imagen. No nos dice por qué la clínica. pero, no importa. Ya. Gracias por explicarnos plataforma Enan. Otra vez, la que se repitió, la que se repitió, y la que se repitió, la que se repitió. plataforma Enan. ¿Esto me vendes? ¿Esto me vendes a la verga? Ah, esta la tuvimos bien. ¿Esto me vendes? ¿Me vendes basura? Porque no mames, ¿cómo me repites en un pinche simulador de 25 preguntas, una pregunta tres veces y dos preguntas dos veces? Tu pinche examen de mierda, ¿eh? Ahí está el examen de la verga. ¿Cómo ven, chavos, el examen Enan? Está complicado, échenle ganas, estudien muchísimo, vean los videos de simulador para que vean las preguntas más o menos cómo vienen. Sí vienen algunas parecidas, déjenme decirles, pero la gran mayoría son preguntas un poco nuevas. Se van a enfrentar con algo muy difícil, chavos, entonces, bueno, yo les sugiero que estudien demasiado, estudien de las flashcards, estudien de los mini resúmenes de ProDumet, de todo lo que puedan estudiar, estudien los simuladores y los bancos de preguntas, déjenlos para el final, ahorita enfóquense en estudiar casi completamente todo, ¿sale? Todo lo que puedan estudiar. Me voy a dar una chance para subirles mis archivos de ProDumet que tengo, voy a tratar de subírselos a un lado, son bastantes los que tengo, los adquirí por 200 pesos, pero son todos los archivos de ProDumet para estudiar, es mucha paja, es cierto, pero ahorita que están a tiempo todavía de presentar el ENART, de una vez vayan haciéndolo, de una vez vayan estudiando desde este material para que en los últimos tres meses se metan a puro simulador y pura flashcard. Bueno, por mi parte es todo, muchísimas gracias por ver mis videos, síguelos viendo, síguete quedando aquí con nosotros, gracias por suscribirte, gracias por tu like y gracias por tu apoyo, siempre para mí es muy grato leer tus comentarios y también para mí siempre es muy grato ver a gente nueva en este canal. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.